Hey, ¿qué tal mis amigos futboleros de Gol Viral? Bienvenidos a un contenido más de este tu espacio favorito. Arrancamos. Cagliari necesitaba goles y, cuatro meses después, volvió uno de los artilleros indiscutidos, Gianluca Lapadula. El delantero italo-peruano había ingresado a los 76 minutos en lo que era un empate parcial del cuadro Rosso-Blue de 1 a 1 ante Udinese por la Copa Italia. La paridad forzó el tiempo extra y, cuando ya estaban a punto de irse hacia los penales, un error de la defensa fue aprovechado por la ofensiva. El bambino recibió un pase y solo tuvo que empujar el balón. Todo parecía consumado y el azar de los penales era casi un hecho. Sin embargo, apareció la fuerza ofensiva de Lapadula para desequilibrar las acciones y sellar una remontada épica. Claudio Ranieri apostó por el jugador, a pesar de recién volver de la lesión, en un partido importante y éste le respondió de la mejor manera. En la semana, el DT había hablado sobre su presencia entre los convocados, aclarando que buscaban llevarlo de a pocos para que tenga un correcto proceso de recuperación. La padula debe jugar cuando esté bien. Es nuestro delantero estrella, pero no es fácil entrenar de la noche a la mañana y luego jugar con el equipo. ¿Somos dependientes del Ubumbo en este momento? Sí, debe aprender a comunicarse con el equipo. ¿Disfrutemos de estos goles que está marcando? Con esta victoria, el cuadro italiano avanza a los octavos de final de la Copa Italia. En esta ronda se enfrentará al poderoso Milán. El duelo será el próximo 2 de enero del año 2024, en lo que sería el primer partido de los Rosoblu en el próximo año, con la consigna de comenzar ganando. Respecto a la Serie A, poseen una ubicación poco auspiciosa, penúltimos con 6 puntos en 10 partidos jugados. Por esta razón, el retorno del Bambino también es una clave para salir del fondo de la tabla de posiciones. Recordemos lo clave que fue para el ascenso a la primera división en la temporada anterior. La prensa italiana reaccionó así tras el partido de Gianluca y su gol agónico en el partido por la Copa Italia. La Padula, carta de gol en Perú a Puebla. pocas semanas de volver a jugar las eliminatorias rumbo al Mundial México, Canadá y Estados Unidos 2026, el retorno del ítalo peruano lo convierte en una alternativa más para Juan Reynoso en la selección peruana. El delantero fue uno de los titulares en el proceso anterior y ahora se perfila a volver por todo lo alto, ante la necesidad de la bicolor de sumar puntos. Por ahora, el equipo del ajedrecista no ha podido anotar en cuatro partidos disputados. Sumado a ello, posee poquísima claridad de cara al área rival. Es así que la Padula tendría todos los boletos comprados para ser convocado en el bloque de extranjeros. Tal y como sucedió en las eliminatorias del Mundial Qatar 2022, podría hacerse presente en los partidos ante Bolivia, en La Paz el 16 de noviembre, y Venezuela, en Lima el 21 de noviembre. Precisamente, fue ante la Vinotinto que marcó su primer gol en un proceso previo a un Mundial, en el Estadio Nacional. ¿Cuáles son los próximos partidos del Cagliari? Cagliari volverá a jugar este fin de semana cuando reciba al Genoa por la décimo primera jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 5 de noviembre desde las 9 de la mañana de la mañana. Se disputará en el Unipol Domus y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Star Plus. Posteriormente, el cuadro de Claudio Ranieri deberá enfocarse en su encuentro frente a Juventus. También en el marco de la Serie A este duelo está pactado para el domingo 12 de noviembre desde la 12 del día, tendrá lugar en el Estadio de Juventus, en Turín y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Esta también será una gran oportunidad para que Gianluca Lapadula pueda seguir sumando minutos. Y bueno mi amigo de Gol Viral, así terminamos la edición del día. ¿Qué te pareció el espectacular regreso de Gianluca Lapadula al Cagliari tras estar lesionado? Déjame tu apreciación en la cajita de los comentarios. Nos despedimos pero ya sabes que pronto nos volveremos a encontrar aquí con más información deportiva.